Desde hace mucho tiempo por el Real Madrid Ahí está Cargol, línea de fondo, machacó Espectacular acción de Pep Cargol De nuevo tácticamente cuatro hombres por encima de los dos metros el Real Madrid Tiene ahora en pista, es una circunstancia que obliga a respuestas defensivas Un tanto especiales por parte del equipo volcado Solo está Capablo de tres y a punto estuvo de hacer válido el tiro Cargol si la hubiera tocado No la tocó Tocado o incluso la red Falta personal de Strong, tercera El público reclama mucho esta jugada Cargol ha hecho un gesto tanto inocente porque fácilmente podría haber arrojado la red Y dar por válido un lanzamiento que era de tres puntos y que sensiblemente se perdía Tiros libres para Martín No el primero Entrará Hernández Juan Antonio Hernández volverá en el equipo de casa El segundo sí Últimos nueve minutos La ventaja del Real Madrid es de 12 Ya la tuvo en algún momento de la primera parte Strong y ahí está Jackson Que se subió por encima de Martín Martín Ganó muy bien la posición Ya nota El público parece que reclama tres segundos En esa jugada Antonio se había quedado en la transición dentro de la zona Es posible que hubiese estado más tiempo del reglamentar ahí Zulén De dos El bote para Romay Este chico ha hecho un cambio impresionante al respecto del año pasado Que fue una de las claves en el juego defensivo, ofensivo y organizativo de su equipo En ataque Cargol Segunda Poco atento también ahora en esta jugada Pec Cargol Su defensor ya estaba ahí apalancado esperándole Y él no ha sabido dar una respuesta técnica Que está un cambio de mano Vemos como toma la de Villadiego a la directa Y enviste a Strong Cometiendo una falta clarísima en ataque Entró Hernández Se sentó a Pablo Lanza a Strong Y ahora quien quiere entrar en juego de nuevo es Aldama Los cambios se suceden en los dos equipos Ya dentro de los últimos ocho minutos La diferencia es de diez puntos Y ahora hay Falta de Pedrera Tercera Y ahora es cuando entra Aldama Y probablemente Pedrera Se va al banquillo Hombre indudablemente mi amigo Iñaki Iriarte Sabe muchísimo mejor que yo lo que tiene que hacer Pero es posible que en algún momento Quizás sobre todo con un equipo como el que tiene en pista ahora el Real Madrid Donde no está Viriukov Y posiblemente las posibilidades de lanzar Recaerían en jugadores que normalmente no están habituados Incluso sería el caso de Cal Herrera Algún tipo de defensa zonal no hubiese ido nada mal Sobre todo para mitigar la potencia que tiene el Real Madrid En cuanto a las proximidades a la canasta Con tantos centímetros dentro de la pista No obstante respeto mucho el trabajo de Iriarte Que es muy difícil Y es muy difícil el suyo y muy fácil el mío Desde aquí Juzgar cosas que creo que son posibles La verdad es que habían entrado jugadores de los dos equipos a por ese rebote Parece que Hernández es el que lo hizo de manera más descarada Esta ya es en vivo La repetición con canasta de Romay 6-1, 7-3 Zulé Strong de 3 al hierro Rebote para Llorente Terrera frenó la carrera para anotar Poquito a poco se va yendo el Real Madrid Máxima diferencia 14 Además máxima diferencia absoluta del partido 61-75 Poco más de 7 minutos Metió la pierna Martín Se colocan 4 Y las personales podrían ser un problema si la diferencia no fuera tan amplia Porque con 4 están Viryukov, Martín y Roberts Tiempo muerto de Iriarte Y aprovechando el tiempo muerto entrará en juego Iván Pardo Bueno, tú has dicho una cosa muy importante Que casi cantaba este tiempo muerto A falta de 7 minutitos para acabar Que el equipo visitante te saque la máxima diferencia a esos 14 puntos Pues prácticamente te está diciendo que te has de jugar el todo por el todo A una sola carta Cual sea no lo sé Me imagino que será una carta desde luego Basada en un trabajo defensivo casi suicida Y buscar la velocidad y la iniciativa ya más individualizada En el aspecto de ataque Muchas opciones más no le quedan Aunque remarco el hecho de que en diferentes momentos Es que el Madrid ha jugado con 4 hombres grandes Con mucho poderío cerca de la canasta Quizá la respuesta defensiva es otra Otra distinta a la que las opciones le han dado paso a ella Ahí están los rebotes y Strong Aparece como el máximo reboteador Bueno, agota tiempos muertos Iñaki con ese segundo Con lo cual ya prácticamente deja toda la opción De lo que respondan sus hombres en esos 7 minutos Bueno, pues Aldama que en los tiros libres tiene algunas dificultades No convirtió en el 1 más 1 Lleva un 2 de 7 Porque ha desperdiciado dos opciones de 1 más 1 Llorente Agotando ahora la posesión Van a mover los jugadores madridistas No vale, tampoco hubo canasta No valió el lanzamiento Falta personal de Iván Pardo la tercera Tiros libres para Llorente 1 más 1 Me da la sensación de que hay una ligera Una ligera opción de entrega por parte ya No, no creo que del equipo Me refiero un poco al entorno La afición está un poco pues ya viendo que esto va a ser realmente muy difícil Se va callando Poco a poco el griterío Aquí hay un sector del bombo y tal que aprieta Pero en general las caras son un poco de desesperación Strong, Jackson, Pardo Hay que buscar acciones rápidas Fernández De nuevo Pardo Jugando ya en la mitad de la posesión Jackson Al Lama Con 4 está Martín Poco la defensa puede oponer Jackson A las manos de Llorente Machaco Cargol en esa acción de contraataque 61-78 La diferencia cada vez más amplia Hernández No arriesga en el triple Strong línea de fondo Hernández Pardo Tampoco la prefiere de 2 Y eso sí Sensible el cambio que ha Efectuado este jugador Hernández No sé si El hecho de que esté en el servicio militar Y que cada mañana tenga que pegarse unos madrugones Para presentarse en el cuartel Lo que fuere Pero la verdad es que no se parece en nada al jugador Que incluso creo que le llevó a la selección nacional El balón para Martín Y ahora la falta personal de Hernández La primera La verdad es que Era una pieza clave En el esquema De Huesca la magia El año pasado Hernández Martín adentro 25 puntos Que ya son 26 Aparte de que la serie que lleva es magnífica 10 de 17 Pardo Lucha entre Strong y Romay Pardo Se arriesga en ganarse el tapón de Romay Falta personal de Jackson Es una defensa La del Real Madrid Realmente difícil de atacar Los dos hombres que defienden O que están ocupando posiciones Más próximas a canasta Para entendernos los autos Siguen bastante de cerca Incluso casi diría Nombre a hombre A los pivots contrarios Sin embargo El juego exterior Se permiten los cruces Se avisan los cruces Se coge al jugador Que vuelve Y se convierte En una especie De defensa mixta Que ya digo Que está resultando Muy difícil de atacar Para el equipo De Huesca la magia Cargol Que convierte Los dos tiros 63-82 Casi ya 20 puntos De ventaja Para el Real Madrid El partido Está sentenciado Quedan 5 minutos Y algunos segundos Hernández Busca a Jackson El rebote Para Strong Ahora si Es una buena jugada Ofensiva Pues yo creo que es De los De los pocos Movimientos ofensivos Cercanos a canasta Que ha hecho Y coger un rebote De ataque Para luego meterla Si no es el único Y primero Pues casi casi Además el partido Ha tenido pocos rebotes Ofensivos Los dos equipos Han cerrado bien Y cuando no ha entrado De lanzamiento Ha sido casi siempre Para la defensa Al Real Madrid No le han hecho falta Los rebotes de ataque Porque Como veíamos Incluso en esta jugada Que se da por válida La canasta Decía que el Real Madrid No ha tenido necesidad De los rebotes de ataque Porque prácticamente Lo ha metido todo En posiciones A medio metro De canasta Tocó el tablero La bola Y cuando bajaba La desplazó Aldama 65-84 4 y medio Para la conclusión El Real Madrid Que ganará Un nuevo partido Mantendrá La tercera posición Y ahora Qué buena acción De Hernández Ha tomado la iniciativa Por una vez Y ha resuelto Personal de Romay La cuarta Y ha metido Su primera canasta Además Sí En esta segunda parte Había conseguido Una en la primera Aprovechando Un rebote Ofensivo Que capturó Pero ha perdido Indiscutiblemente En el tiro Porque las dos acciones Las dos canastas Han sido bajo aro Y él era un hombre Que el año pasado Exhibía un buen lanzamiento Triple No debe estar muy seguro Y realmente Hemos visto antes Una jugada Como con una posición clara Incluso el público Gritándole tira tira Ha preferido pasarse A un compañero Cargol Falta personal de Hernández Segunda Volverá Roberts Y se sienta Romay Y se sienta Romay Que es aplaudido Y felicitado Por sus compañeros Ha sabido aguantar Con las faltas Cobijado en esa zona Que plantea el Real Madrid Y ha estado Los minutos necesarios Para dar por resuelto De nuevo un equipo Inmenso en pista El Real Madrid Cargol y Herrera Como jugadores Que acompañan En el exterior A Llorente Antonio Martín Y Stanley Roberts Para el juego interior Hernández Ahora si se juega Un triple El balón Para Roberts Llorente Tuvo que frenar La carrera El equipo local Tiene un 36% De porcentaje Anotador Que realmente No es El idóneo Para ganarle A un Real Madrid Que pasa del 50% Además Martín se gana El tapón De Aldama Pues Aldama Lleva ya 4 tapones Jackson Hernández Muy bueno el movimiento Y realmente La canasta Ha sido preciosa Magnífica jugada Quizá la mejor del partido No solamente De los locales Yo creo que ha sido Una bonita jugada Con una asistencia Y va la repetición entera Que ya empieza Fraguándose En un buen tapón De Aldama Continúa Dar una asistencia Cuando ya parece claro Es otra nueva asistencia Y un mate de espaldas Ha sido una jugada Preciosa Una jugada de esas Que nacen ya En la defensa Y que va Pues de un lado A otro De campo Preveniendo Un final tan espectacular Como el que ha sido Y además Una buena continuación Porque después Después del tapón de Aldama Que acaba de cometer La cuarta falta Personal Llegó El rebote defensivo De Strong Que culminó la jugada Y Strong estaba Anotando la canasta En la otra La verdad es que Al respecto de este jugador Permanentemente Me da la sensación De que puede hacer más De lo que hace Ahora hay una fase De imprecisiones Hernández Se protege muy bien Vale la canasta Y si es de Robert Será La quinta El hombre estaba Como esperando La posibilidad De taponar De nuevo No está muy conforme Ahí lo vemos Vamos a ver la repetición Ligeramente Envestido Pero bueno De cualquier forma Quizás su posición defensiva Tampoco era tan sólida Como para forzar Una falta de ataque Pues el golpe Que se ha llevado Hernández Ha sido potente Se está doliendo Hombre Robert Poco mucho Los 120 kilos Los pesa De larga Ahí están A su alrededor Algunos jugadores Romay que bromea Con él La verdad es que Darse un topetazo Con Roberts Es importante 2'36 Para llegar Al final 71'86 Un par de acciones De genio Del equipo De Huesca Han hecho Reducir la diferencia Ahí está Strong Que Ahora ya no Conseguiría Ya era demasiado Conseguir Esa canasta La verdad es que Se lo hace Muy complicado Fale la canasta De Herrera Habrá adicional Porque hubo Falta personal De Hernández Ahí está La tercera El rebote El rebote para Strong Que bueno Ha decidido Meterse en el partido Cuando ya estaba resuelto Pero se ha metido en él Hernández Muy bueno Su movimiento Aprovecha Su propio rebote Y eso es canasta Todo vale Sí, aquí hemos visto De todo Hemos visto incluso A un Hernández Más parecido Al de la temporada pasada Ha decidido Arriesgado A veces suicida Pero por lo menos Intentando cosas No ha escondido Como ha estado A lo largo De todo el partido Vean que da Un, dos, tres, cuatro Y a la quinta Acaba adentro La pelota Cargol Con Llorente 1'45 Para el final Martín Ese pase Si no lo hubiera cortado Romay Se perdía Y para abajo Que esas no se escapan La metió Cargol La pide Romay Y de estas mías Pero es de Cargol Conviene bloquear Al hombre que viene De atrás Jackson se ha quedado Olvidado De Cargol Y este jugador Ha tenido la opción De palmear el tiro De tres Hernández A las manos de Romay Que está Hiperactivo Muy motivado En este partido Sí, últimamente Lo vemos un poco Más situado En el juego general Del equipo Vamos a entrar En el último minuto Lo hacemos ahora Llorente Atrás Para Martín Que continúa Con ese tiro A 4'5 metros Que va sumando Ya van 28 Lo cierto es que La temporada Que está haciendo Martín Y añadiría A Cargol Pero sobre todo Antonio Martín Creo que es una temporada Magnífica Pardo Atrás Jackson Tiene un pie En la línea Hubiera sido Dos Rebote Para Martín 30 segundos Y el Madrid Puede incluso Conseguir la máxima Diferencia del partido Llorente fue a la guerra Y se ganó La falta personal De Pardo La cuarta Tiros libres Para Llorente Que está en disposición De superar por primera vez A 24 segundos Del final La barrera De los 20 puntos Conclusión Que se puede sacar De este partido Que a medida Que se acerca La copa Para que nos separan Ya semana y media El Juventud El Barcelona El CAI Y el Estudiantes Van como pueden El Taurés también Y el Real Madrid Cada vez está mejor La verdad es que En el último mes He tenido ocasión De verlos jugar Cuatro veces Me han ido gustando Exceptuando el día De Cantú Que creo que faltó Un tema de motivación No sé qué tal Lo hicieron en Caserta Tampoco sé Cómo lo van a hacer El próximo jueves En un partido importante Puesto que es La posibilidad De pasar a las semifinales En la Cora Pero lo que sí es cierto Es que dan la sensación De cada vez Estar un poquito mejor No llegó Llorente A conseguir la canasta Jackson Hernández No vale la canasta De Jackson Dicen Y el marcador Se va a quedar En un 76-94 Que podría ser Un poco exagerado 18 puntos Pueden ser muchos puntos De diferencia Pero la verdad Es que el Real Madrid Ha tenido el control Absoluto del partido Sí, yo creo que ese porcentaje Anotador por debajo Del 40% En los locales No da opción A que se acercasen Mucho en el marcador Y creo que la victoria Del Madrid Es completamente Justa Y bien trabajada Pues ahí está El Real Madrid 28 jornadas 20 ganados 8 perdidos Tercer clasificado Del campeonato Para el equipo De Huesca La magia Décimoquinta derrota Y seguirá Luchando por eludir El playoff De descenso Desde el municipal De Huesca Esto fue todo 76 para los de casa 94 para los que vinieron de visita No, no soy Pierre Se deshizo el empate Stanley Roberts